¿Qué consideraciones podemos hacer? De los derechos humanos más elementales. Tenemos derechos humanos de segunda generación que afean el rostro de las democracias latinoamericanas como es la corrupción. Hoy el representante de la FAO nos invitó a formar un frente parlamentario contra el hambre y la pobreza, que es otra grave deficiencia de los derechos humanos. Porque el que padece hambre, el que está en niveles absolutamente precarios de pobreza, requiere asistencia y requiere apoyo. Y no hay una forma de garantizarle la vida más eficiente que sacándolo de la pobreza y que sacándolo de la condición calamitosa del hambre. Esos son los retos que se le presentan al Parlamento para el próximo año, para el año 2019. Este año hicimos un esfuerzo muy grande en materia de derechos humanos para atender la cantidad de problemas que todavía se siguen presentando en nuestras democracias. Tenemos que trabajar para erradicar esas deficiencias, para poder hacer de este Parlamento un foro que atienda directamente las necesidades y los problemas de la gente, y no solo las necesidades y los problemas del Estado. Es por ello que aspiramos que en este nuevo año que recientemente se iniciará, podamos dedicarle un tiempo mucho mayor de la acción parlamentaria a trabajar por la vigencia plena de los derechos humanos. No solo el simple derecho a la vida, sino derechos humanos amplios que permitan tener ciudadanos más satisfechos, más contentos, libres de las plagas de la violencia, de la corrupción y fundamentalmente del hambre.